Hoy me vieron por el parque quemándome un gallo Si suena un desmadre no es un ensayo Es porque andamos realizando otro nuevo rap para sacar en el escenario Hasta la madre en mi cerebro, también los abuelos y vecinos Todos los días es lo mismo, no te cansas de tu ruido No me canso, no me canso, sigo siendo el desgraciado Desde que jugo con sentimientos de morrillas En que le echaban la culpa todos los días Cristal oveja negra de toda la familia Pero a mi me da lo mismo, les deseo buenos días Tenemos el respeto en escenario No es nada malo para un chico del barrio Fumando de diario, sin ramas, sin cojos la mota Sean bienvenidos a mi pinche vida loca Cámara Shire ya saque ese jale Vamos a hacerle desmadre con toda la tropa Soldados bien locos con paños en chompa Y por la tarde nos echamos una coca Para quitarnos la seca, me gusta la yesca Puedo fumarla hasta que amanezca Un chingo de humo en el cuarto y un chingo de vueltas en la cabeza No más aguanta vara, que esto no para Que es un bel barrio bajo, con los ojos rojos como mi pañol No más aguanta vara, que esto no para Que es un bel barrio bajo, con los ojos rojos como mi pañol Música loca, sin saliva mi boca Lirica que pesa, vamos por la presa Conecto a lo real, callejero el morro Desde que tengo memoria, soy norteño y es por vida Como un toque, me voy pa' arriba Desde los doce ando en la movida Uno, nueve, cuatro, loca, vida, chida Prefiero cholo, que mal acompañado De la mente, bien psiquis, bien dañado Los ojos bien empañados Bien rica, español rojo, mi norte helado Fumbando la mota, me cuido de la chota La vida es corta, por eso me la disfruto El barrio me encantó, dando lata Morros patas, zúmbele, zúmbele, zúmbele De barrio bajo, se me nota en la mirada Traigo ojos rojos, verde motita Mi mundo verde, como el tiona Como rama, como rana Que digan que estoy quedando mal Esto pa' mi ya es normal No más no caliente el panal No cambie de canal, que esto acaba, acaba De empezar No más aguanta, vara Que esto no para Que zumbia el barrio bajo Con los ojos rojos, como mi paño No más aguanta, vara Que esto no para Que zumbia el barrio bajo Con los ojos rojos, como mi paño No más aguanta, vara